Vamos a hablar de dos cubresuelos para media sombra. Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Hablamos de una herbácea rizomatosa de origen africano entre Europa y África, conocida como Jugarreptans. Mirá como Repans, mirá como la flor azul empieza a florar, esto se termina siendo una suerte de racimo. Esta inflorescencia es muy interesante para sectores de media sombra, media sombra luminosa. En verano hay que regar bastante, recordá que es perenne y que necesita suelos no encharcables, eso recordálo muy bien, fértiles y drenantes. Y se va a hacer, no supera quizás los 40 centímetros de altura, 30 como mucho de altura, 30 centímetros de altura. Y ya te digo, esto en masa queda divino, fíjate las hojas oblongas, si tienen más luz, más morada se puede hacer la hoja parecida a rosetada, como una suerte de lechuga para que la reconozcas. Y otra que utilizo mucho, que es el Babys and Rose, esta planta también tiene un origen africano, fíjate de hojas, también algoblongas terminadas en punta, de un verde grisáceo que necesita un poquito menos de riego que la juga. También esta es lo que tiene y también la puedes utilizar como colgante, fíjate su flor es fucsia, también tiene un tono un poquito más rosado, que ha hecho el hombre, nosotros hemos hecho estas variedades, fíjate, tiende a crecer formando, por eso la puedes utilizar de forma colgante, esto se va a ir extendiendo y va a ir cubriendo el terreno, siempre de sol a media sombra. Aquí sí, regar en verano, poco, dejar secar en invierno el sustrato para después de regar, muy fértil, de medianamente a muy fértil, pero drenante, con buena cantidad de arena para que esto nunca se te enchar, que en verano se rega un poquito más. Y recordá que es, mirá, que la puedes tener como te decía, ves como se va estirando, como van formando su crecimiento también bajo, va siendo como cubre suelo o en macetas colgantes, va a quedar divina. Mirá que lindo en masa, cómo va quedando tanto la Babys and Rows como la Ahuga Reptans, Repens, Repens de que se mantiene baja, y lo que sí vas a chequear en ella es siempre, en el embés, que no, fíjate cómo va formando, mirá, acá te quería mostrar esto, cómo va formando sus estolones con raíces, y esto una vez que toca el suelo, esto lo puedes dividir tranquilamente, puedes cortar este estolón y reproducirlo en distintos lugares, o si la dejas en el mismo lugar, una vez que toca el suelo, estas raíces adventicias van a ir extendiendo la mata, ¿sabes? Esos rizomas se van a ir extendiendo y van a ir cubriendo el suelo, como ves acá, cómo quedaría el diseño con ellas mismas. Si tú das mis consejos y mis plantas, te invito a que te suscribas y me dejes un like. ¡Saludos!